Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Gracias. Gracias. Comienza el encuentro, duelo de titanes. Este es un placer absoluto. Y juegan hacia adelante. La patea hacia adelante. Y la tiene y se abre un espacio. Jonathan Dosantos. Jonathan Dosantos. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Tiene un largo trazo hacia adelante. Decidió abrirse un hueco como sea. Se la sacó el rival. Intenta alejarla de la zona de peligro. Jugar un poco retrasado. La controla Cabral. Y va para adelante. Y ahí termina todo. Álvaro Fidalgo. Un inicio de encuentro muy conservador. Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. Vamos. Ni el suspiro. Pudo haber tenido un mejor resultado. Sin duda era una buena idea, una buena concepción. Pero no le funcionó. Y ahora la tiene de estar muy roto. Cuidado que esta es muy buena. Y ahora la tiene de estar muy roto. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Valdez. Pachuca. Aún no hace ningún intento a portería. Y ahora la tiene de estar muy roto. Es de manos. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Uy, se quedaron muy cerca. Al final un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Se emplea a fondo en el costado. ¡Valdez! Puso a prueba al portero. Esta no es una atajada cualquier. ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Una muy buena demostración de pases cortos. ¡Dispara desde aquí! ¡Casi despues del gol! ¡Presionó y presionó! ¡Presionó y presionó! ¡Hasta que forzó el error de eliminar! ¡Y ahí va una pelota larga! Álvaro Fidalgo. ¡Valdez! ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Y es una falta! ¡Valdez! ¡Y el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar! ¡Valdez! 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 Y la recuperan otra vez. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Se reanuda el juego sacando de banda. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Si alguien quiere animar este partido, ¡que solgan los payasos! ¡Los golpes! ¡Para eso estamos nosotros! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Álvaro Fidalgo. Quedan cinco minutos de la primera parte. Jonathan Dos Santos. Va al flanco del adversario. Saque desde la banda. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Valdez. ¡Esto es un placer absoluto! Inicia una carrera por la banda izquierda. ¡Este sí tiene calidad! Álvaro Fidalgo la ha recuperado. El árbitro toca en Siguato, rinciendo el final de la primera mitad. Pachuca sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador. Aún con nada para nada. ¡Volvemos a las acciones! Comienza el segundo tiempo y seguimos cero a cero. La pelota traspasó la línea. Pachuca prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. Pierden la pelota después de no sé cuántos pases en el medio campo, doctor. Los aficionados no están contentos. Busca su delantero. Pelota al cuento. ¡Qué bien avión! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Quiere tirar un centro desde aquí. Valdés. Salomón Rondón. Aprovecha el espacio abierto. Busca colarla. La juega hacia adentro. Desde el rincón de la cancha vienen a cobrar. ¡Enorme cabezazo! ¡Vuelve intentarlo! ¡Vuelve intentarlo! Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. No podrán ir más lejos. Buena chompa de la zona defensiva. Buena la foto de la pija. La pasa para el putero. Ahí ganó el jugador. ¡Eso es un tiro libre! ¡Eso es un tiro libre! ¡Pues va! ¡Eso es un tiro libre! ¡Eso es un tiro libre! ¡Eso es el tiro libre! ¡Qué inteligencia para hacer una jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡La manda dentro del área! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Una atajada maravillosa! Se la puso fácil al portero, un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardaveta. ¡Adiós! ¡Mirá lo de la sacada! ¡La controla Cabral! ¡Y ahora no está pronto! ¡Fierrazo descomunal! ¡Una atajada sobresaliente! ¡No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La maneja en largo! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡Valdez! ¡Intenta filtrar! ¡Cerca de ser un balón perfecto! ¡Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio! ¡Valdez! 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 El control de los detalles está por ocurrir un cambio! El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación, y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. ¡La patea hacia adelante! ¡La controla Cabral! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Valdez! ¡Valdez! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! Salomón Rondón Relota a la derecha La mete Intenta despejar ¡Qué jugador, madre mía! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Pase al medio! ¡Ahí va otro! ¡Qué vergüenza, señor Martigoli! Muchos hombres en el área haciendo pases como esos ¡No puede ser! Y ahí viene otro cambio más Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión ¡Vente a sentar conmigo! ¡Necesitamos recambios! Jonathan Losantos Tiene un largo trazo hacia adelante La juega hacia el extremo Una muy buena demostración de pases cortos La mete por ahí La tiran al medio Esta va a ser su última, su última oportunidad Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla Jonathan Losantos Y la lanza hacia adelante Pues sí, es un fuera de lugar de... Sale el balón y llega el momento de hacer cambios No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se había cansado y con problemas para mantener el nivel El portero le pegó verdaderamente impresionante ¡La saca casi del estadio! ¡Aquí hay mucho peligro! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Lucha para tener un hueco Ahí está el peligro Y ahí está el jugadorazo Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? ¡Pilagro va a disparar! Tenemos otra modificación de forma consecutiva Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Álvaro Fidalgo ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? Vaya momentazo más pediagudo que está moviendo Con todos los controlos defendiendo como esparpados Esto sí que estuvo fantástico ¡Ese dispara donde jodieron lejos, doctor! ¡Ya pone la brecha! ¡Barreto! ¡Impresionante la jugada! Y aquí vienen los cambios tan esperados Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión ¡Vente a sentar conmigo! Necesitamos recambios ¡Amigos! ¡Esta historia ha terminado! Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas principales El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la canucheta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cris